La advención, la cadena rompió, la advención La advención, la cadena rompió y la advención Alabanza es para ti y glorifico tu nombre Sin ti no voy a seguir, por siempre te alabaré Alabanza es para ti y glorifico tu nombre Sin ti no voy a seguir La advención, la cadena rompió y con su potencia de amor Nos llenó, Padre mío, yo te agradezco Porque tú me has dado lo que no merezco y más Y yo nunca miré hacia atrás Y porque tú me das felicidad Hoy brindo mi adoración, entero mi corazón Entrego a ti, mi Señor No me interesa más que ser un hijo fiel Para entrar a tu reino y sentir tu poder Alabanza es para ti y glorifico tu nombre Sin ti no voy a seguir, por siempre te alabaré Alabanza es para ti y glorifico tu nombre Sin ti no voy a seguir, por siempre te alabaré Por siempre te alabaré Quiero verte y en mi vida obedecerte Y Jesucristo me haces más fuerte y Jesucristo me haces más fuerte y yo te alabaré Lavaré Nunca más miraré hacia atrás Me dices la vida, me das alegría, me das bendiciones que el mundo no da Y eres tú, tú eres el que me da amor y felicidad Camino y verdad Solo tu Jesús En el eje de tu diestra, nunca lo permita Sin ti nada soy, contigo todo se facilita Porque tú das la fuerza que tu hijo necesita Pa' decir yo voy tranquilo aunque el mundo se derrita La advención, la cadena rompió 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 Porque él por todos murió Solo hay vida en Cristo Jesús Solo Cristo salva Él es el único camino hacia el fiel La introduciendo ¡Alabándose a Dios!